El Ayuntamiento de Altura convoca un concurso de ideas para diseñar la imagen turística del municipio. En la Junta del Gobierno Local, celebrada el 7 de septiembre, se decidió por unanimidad aprobar las bases que regirán el concurso de ideas para diseñar la nueva imagen turística del municipio. El premio al diseño seleccionado como ganador está dotado con 1.500 euros y dichos diseños se podrán presentar en las oficinas centrales del Ayuntamiento hasta el próximo día 20 de noviembre. Mediante esta iniciativa, la Concejalía de Turismo pretende relanzar la imagen turística del municipio, modernizándola y adaptándola a los nuevos tiempos que corren. Además, se pretende conseguir un diseño más acorde al turismo cultural y natural que se impulsa desde el Ayuntamiento de Altura. Las bases se podrán consultar en la página web oficial del Ayuntamiento de Altura.